Hola, mi nombre es Álvaro Gutiérrez, docente del programa Tecnología en Informática. Si eres estudiante de este programa en la modalidad Pregrado Presencial, queremos comentarte que ahora hacemos parte de una sola sede denominada Rectoría Bogotá Presencial. Recuerda que puedes contactarnos consultando el nuevo espacio virtual, Do y la U conectados, deslizando hacia arriba. Uniminuto Bogotá Presencial, una comunidad de aprendizaje.